Los ingenieros civiles, además de construir edificios, podemos construir puentes, autopistas, rutas, represas. De hecho, actualmente yo estoy haciendo una pasantía en el Centro de Estudios de Transporte, CEDUCA, donde nos dedicamos a investigar en el área de transporte. Una de las experiencias más enriquecedoras de nuestra carrera son las visitas a obra en construcción. Ahí podemos aplicar los conocimientos aprendidos en clase y ver cuáles son las dificultades que enfrenta un ingeniero civil en su vida diaria. Soy Renzo, ingeniero civil graduado de la UCA. Uno de los motivos por los cuales yo elegí esta universidad es su internacionalidad, la cual me permitió hacer un intercambio a una de las universidades más prestigiosas del mundo en Alemania. También, yo siendo de Santa Cruz, la universidad me ayudó a sentirme en casa gracias a su cercanía con los profesores. En la UCA tenemos laboratorios de Física y Química para los primeros años y luego, para nuestra carrera en específico, tenemos laboratorios de estudio de ensayo de materiales, hidráulica, máquinas térmicas y mecánica de suelos. En estos podemos estudiar el comportamiento de los materiales, como por ejemplo el hormigón o el acero. Además de las visitas a obra, la UCA ofrece gran variedad de actividades extracurriculares, como el Centro de Estudiantes o el Club de Robótica. También están las Olimpiadas Interuca, que son una gran actividad para competir con otras facultades y obviamente que somos campeones.